Bienvenido queridos televidentes a este su espacio Pastores con Olor a Ovejas, un programa interesantísimo, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver este centenario de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia, precisamente en este mes de enero. Y también vamos a ver esa circular que ha enviado Monseñor Jesús Castro de la diócesis de Higüey para toda esta actividad en torno al 21 de enero. Vamos a quedarnos junto con nosotros en este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por esta entrega más de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre siempre tenemos invitados especiales y bien pasan por aquí muchos pastores, pero hoy tenemos una novedad, es un diácono y es el diácono Julián Agüero, una parte importante de esta plataforma de Televida. Bienvenido diácono. Muchas gracias Padre, nos sentimos muy contentos, muy privilegiados por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas que son siempre de interés para toda la comunidad cristiana. Pues mira que interesante, el diácono Julián Agüero pues es el contador de esta planta televisora y realmente está muy cercano colaborando, participando, celebrando también con nosotros, con los diferentes sacerdotes y el diácono tiene también su familia, su esposo. ¿Y cuántos hijos diácono? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y cuántos nietos? Cinco nietos. Cinco nietos. O sea que una familia, gracias a Dios, hermosa, la del diácono Julián Agüero. Vamos ahora a leer ese evangelio para meditar sobre él y reflexionar sobre el mensaje de Jesús para nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él le diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno cuando ya están bebidos. El peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es el hermoso evangelio que iniciamos esta nueva misión después de haber celebrado la natividad del Señor. Después de haber celebrado también la epifanía del Señor. Después de haber celebrado también el bautismo del Señor. Son muchas manifestaciones que el Señor ha hecho. Y entonces ya a partir de ahora comienza esa misión de Jesús. Recuerde que el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor. Jesús que se sumerge en el agua del Jordán y desciende esa paloma. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenle. Y ahora, de ese escucha va a comenzar Jesús a predicar en todas las aldeas, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y va a haber también, en esta misión que Jesús va a ir haciendo, va a haber un conjunto de signos y prodigios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y se anuncia el reino de Dios. Pero todo comienza en Canar de Galilea, ¿verdad, Diaco? Así es. Bien interesante la información de cómo ese encuentro maravilloso donde se dio el primer milagro de Jesús. Y todo fue motivado por nuestra Madre María. Una mujer de servicio, de entrega. Donde ella, con esa preocupación siempre de estar pendiente de las necesidades de la gente. En ese momento en que estaba precisamente en ese acontecimiento de la boda de Canar, donde es un acontecimiento extraordinario y donde es una fiesta de una semana. Y empezando la boda prácticamente, pues se acaba el vino. Y la madre se da cuenta de esa situación. Y recurre al hijo de una manera maravillosa buscando la respuesta y la solución. En donde él ya sabía quién la tenía para poder responder a esa, a lograr romper ese momento tan duro para esa pareja que ya se le había acabado el vino. Asimismo, lo primero que hay que decir, que hay que comenzar diciendo que es el primer milagro. Entonces, donde Jesús participa, ya comienza la misión de Jesús. Y hay que decir también que estaba Jesús en una boda normal, una boda de tantas bodas que se hacían en Israel. Y entonces, la boda siempre tiene momentos de alegría, de júbilo. En la boda también se comparte, se disfruta, está el vino. Y de buenas a primeras, entonces, se termina realmente el vino. No hay vino. Si no hay vino, no hay fiesta. Es como que se... Imagínate tú que se te termine el, qué sé yo, el aire, una cosa de eso. Entonces, cuando la madre de Jesús siempre atenta, es la intercesión de la Virgen María. ¿Que la Virgen María intercede? Pues claro que sí. Hasta nosotros, cuando oramos por otra persona, intercedemos. Cuando oramos por los que están enfermos de COVID, estamos intercediendo. Y si eso somos nosotros, ¿qué será la madre de Dios, María Santísima? Y es importante, entonces, ver en la madre de Dios esa intercesora. Y va a interceder. Y allí en Ganada de Galilea comenzó Jesús esos signos, manifestó su gloria. Y creció la fe en esa comarca y en todos los sitios. Y ahí se va a dar, entonces, ese milagro donde le dicen a Jesús que no hay vino. Y el maestro dice, llenen las tinajas de agua. Y tremenda sorpresa se llevaron, ¿verdad, Diago? Así es. Y lo maravilloso es que estos muchachos no son fáciles porque lo llenaron hasta arriba las tinajas. Ah, te veo. Entonces, llenando las tinajas y cuando tremenda sorpresa se llevó el mayordomo. Todo el mundo brinda el vino, el vino bueno, ¿me entiendes? Así es. Y después al final, el peor. Pero ha sido lo contrario. La mejor reserva la han dejado para el final. Y esa ha sido la que se ha convertido en vino. Esa agua ha convertido en vino. El vino es la alegría, el gozo. Por eso es importante que haya ese vino en tu corazón, esa alegría, el sentido de vivir. La alegría de vivir, de disfrutar, de ver todo con ojos positivos, de no ser miope en la vida, sino de verlo todo positivo y echar para adelante. También el vino en el matrimonio. No se puede terminar la alegría en el matrimonio porque después comienzan a pelear uno con otro. Por eso es importante el vino dentro del matrimonio. Pero también el vino en la familia. Qué bonito cuando la familia comparte. Hay respeto, hay unidad y hay vino. Y hay alegría, el gozo, la paz, la alegría. De verdad que eso habla por sí solo cuando hay alegría y hay vino en la familia. Y en el país también. Hay países que son alegres, contentos, naciones que disfrutan. Bien. Cuando ganó el liceo estamos todos contentos. Entonces también se disfruta. Entonces lo importante es que el vino es la alegría que tiene que existir en tu corazón y en nuestro corazón. Indudablemente que el vino es un toque especial para alegrar el alma, para alegrar los corazones, para estar en sintonía con la ocasión y con el momento. Cuando hablamos de vino es tocar la fibra más sensible y estar adecuado en el momento preciso para compartir con amor, en paz, en alegría el festejo y sobre todo de una pareja que va a los altares. Y sencillamente pues es un motivo de alegría donde nuestra Madre María con ese amor de entrega, con ese amor de servicio, con ese amor de ver con un ojo clínico las necesidades e interceder. Porque ella por sí sola no da las cosas sino que refiere al hijo. Y el hijo como respetuoso del cual toma la mente honrar padre y madre pues sencillamente nunca va a decir que no sabiendo que su madre está pidiendo algo en favor de un hijo terrenal de Dios. Por cierto Jesús va a una boda en Cana de Galilea y qué bueno que participó de una boda. Llega un tiempo donde ya el joven, la joven crece y el paso que tiene que dar es el santo matrimonio. Por eso así lo ha querido Dios. Dentro del plan divino de Dios está el santo matrimonio. Es importante, es importante dar ese paso entre los jóvenes. Ah no que yo me voy a quedar así, así ahora que tienes fuerza lo puedes decir, pero después cuando pasen los años te ves metido y sumergido en la soledad. Entonces pasan momentos difíciles. Huyéndola a una situación, a un sufrimiento pequeño te puedes meter en un grande. Por eso es importante que des el paso del matrimonio. Y otra cosa, ese hombre, esa mujer que tú tienes al lado, ya es la mujer de tu vida. Es la que dio apuesto. Por eso el maligno siempre vive engañando. Que no, que puedo cambiar, que puedo buscar esto. Que me salió una que no era la que yo realmente quería. Y no es así. Lo cierto es que hay que casarse. Y para siempre, el Señor siempre toma decisiones para siempre. Te ha creado a ti, ¿entiendes? Para que vivas eternamente. Y todo cuanto hace el Señor es así. No es que en un momento sí, otro momento no. Sino para siempre. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. En este es su programa, Pastores con Olor Obes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este es su programa, Pastores con Olor Oveja. Estamos hablando sobre este mes de enero, donde la fiesta de nuestra protectora, la Virgen de la Altagracia, se celebra el 21. Y hay muchas actividades, sobre todo en este año jubilar altagraciano. Lo primero es que la Conferencia Episcopal Dominicana, estoy recordando un poco, ha pedido que se celebre este año un año jubilar dedicado a Nuestra Señora de la Altagracia. Y por qué, por la coronación, que fue el día 15 de agosto de 1922, 15 de agosto de 1922, 21, perdón. Y al 15 de agosto de 1922, entonces, se celebran los 100 años, el centenario de este acontecimiento de la coronación. 15 de agosto de 1922 al 15 de agosto del 2022. Y ahí tenemos los 100 años de esa coronación. ¿En qué contexto se hace esa coronación? Pues mira, el país estaba en ese momento invadido por los norteamericanos, con la presencia norteamericana. Y en ese momento realmente habían terminado un poco la guerra, pero no salían. Y es cuando el arzobispo, Monseñor Alejandro Anulfo Noel, entonces, cuando tiene ese encuentro, ahí en la puerta del conde, en el Parque Independencia, donde hacen esa coronación a la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia. Y gracias a Dios, después de eso, ya hemos, como país, hemos seguido y los norteamericanos salen de nuestra nación. Por eso, la reina y protectora y soberana del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia. Y esta Virgen de la Altagracia, entonces, a medida de los años, se ha ido todavía fortaleciendo la devoción hasta nuestros días. Y este año completo, nuestra Arquidiócesis y también la Conferencia del Episcopado Dominicano y nuestra Arquidiócesis están celebrando en diferentes eventos y actividades el año jubilar Altagracial. Importante también conocer que los templos en el cual nosotros podemos asistir, pues recibimos indulgencias. Y eso es importante para que aprovechemos que la gracia de Dios en abundancia se derrama, pero sobre todo en aquellos que han dispuesto su corazón para recibir esas bendiciones, con alma, mente y corazón. La Virgen está ahí para interceder por nosotros, para favorecernos, pues solo la disposición nuestra es lo que cuenta en esto, como le decía, con alma y corazón. Y entonces recibiremos el premio de los altos. Hay que decir también, en este mes de enero, sobre todo en el mes altagraciano, hay que decir también que esos lugares y templos donde son jubilares, claro está aquí nuestro hermoso santuario de Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial, claro está la Basílica de Higüey, claro está el santuario de la Altagracia en Santiago de los Caballeros, claro está en cada diócesis, hay un templo jubilar donde se gana indulgencia plenaria. Y así han querido, y son muchas actividades que se están llevando a cabo y se van a llevar a cabo, sobre todo desde aquí hasta el 15 de agosto del año en curso. ¿Por qué? Porque es importante reconocer el papel preponderante de Nuestra Señora de la Altagracia en el mismo pueblo dominicano. Todas esas tradiciones, toda esa espiritualidad altagraciana, toda esa espiritualidad mariana, hay que resaltarla precisamente en este año. ¿Y qué hacer para celebrarla en familia y personal? Pues mira, siempre el Santo Rosario ha ayudado tanto, ha ayudado, ayuda y ayudará tanto. Te felicitarán todas las generaciones, dice la Sagrada Escritura. Por eso es importante esa oración en familia, pidiendo a la Madre, esa Ave María también cuando se hace en familia, cuánto ayuda, cuánto sostiene. Ese deseo que la Madre también nos ayude y nos sostenga, y sobre todo esa intercesión poderosa de la Virgen María. En este mes que también, como se celebra, como decimos, la Virgen de la Altagracia, su día, el día 21, también en todas las capillas, en todas las parroquias, en la arquidiócesis, se estarán también realizando lo que son las novenas. Incorporémonos, señores. Porque la verdad que las bendiciones que se reciben son extraordinarias. Y el estar ahí presente, pues nos ayuda a que nuestra Madre interceda en esos momentos que falta el vino, que falte algún detalle, para que ella, con su gracia, con su poder de intercesión, podamos tener respuestas de salud, de paz, de amor, cualquier necesidad, no importa. En ella no hay medida para interceder con poder ante su Hijo. Lo bueno también fue, diácono, que la conferencia ha dado una imagen, esa imagen jubilar, que la tenemos precisamente aquí atrás, donde el arzobispo la ha bendecido, esa imagen, y ha dado a cada medio del arquidiócesis de Santo Domingo, ha dado una imagen de esa de la Altagracia. Con ese marco así dorado, esa imagen es la que ha impartido la conferencia, y también el arzobispo vino aquí a nuestros medios y ha bendecido el lienzo y nos ha regalado también esa imagen, para que cada medio de comunicación tenga una imagen jubilar de la Altagracia, como esa que está aquí. De manera que ahí podemos tenerla. Por cierto, en cada hogar, en cada familia, es importante que haya una imagen de la Altagracia. No podemos perder esa devoción. En esos signos sagrados. Recuerde cuando el ángel exterminador iba por todas las casas de Israel, y aquellas casas que estaban marcadas con un signo de fe, por esas casas nos pasaban. Y aquellas casas que estaban sin marcar con el signo, entonces entraba el ángel exterminador y acababa en esas casas. Es importante tener un signo. Una Virgen de la Altagracia, un Sagrado Corazón, la Santa Cruz. Es importante tener, reitero, repito, que es propio nuestro tener esos signos de fe que ayudan tanto para que tampoco el maligno no entre a tu hogar, ni a tu familia, ni a tu corazón. Vamos a una breve pausa y retornamos después con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias, gracias por estar ahí en sintonía, estar ahí frente a tu pantalla, a tu dispositivo, participando de este, de un programa Pastores con Olor a Ovejas. Este programa, sobre todo, que es para orientación y para tener nuestros pastores cerca de cada uno de ustedes. Y, por cierto, si usted pregunta, ¿y dónde están los pastores? ¿Y dónde está el Padre también? Lo que pasa es que este tiempo de pandemia ha hecho que los pastores estén en muchos lados y vayan moviéndose. Y algunos también tienen, se les ha triplicado el trabajo. Pero ya lo vamos a tener el próximo día, Dios mediante, aquí con todos nosotros. Y eso es importante que lo vamos a tener. También, con motivo al año jubilar, o la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la conferencia ha emitido una oración preciosa. ¿Verdad, Diácono? Sí, señor. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a escuchar el Diácono que va a proclamar esa oración. Hay que decir también, es importante la oración en nuestras vidas. Es importante que el pueblo dominicano, la comunidad de fe, nosotros que somos hombres y mujeres de fe, en este tiempo de pandemia, y siempre intensifiquemos la oración. Hay que intensificar la oración. La pandemia todavía sigue haciendo estrado. Y hay que pedir al Señor que tenga misericordia de su pueblo y que salve su heredad. Vamos entonces. ¿Verdad, Diácono? Sí, es así. ¿La oración es importante o no? Claro, somos a mente importante porque es la manera más eficaz para comunicarnos con Dios. Y sencillamente, pues, cuando oramos, nos conectamos con el Dios más grande, el Dios poderoso. Y también, pues, nuestra madre que está presente, pues, también es una riqueza de intercesión. Claro que sí. Y yo quiero, a través de esta oración, que nos unamos todos de corazón a corazón para que al leerla, pues, también ustedes la hagan suya y sea un reflejo de conexión con nuestra madre. Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Dios y a implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Este año jubilar, venimos juntos a nuestros obispos a solicitarle, ampara y defiende al pueblo dominicano que hoy te proclama su única reina y soberana. cuida nuestras familias, protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que revive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enseñanos con amor de madre a ser discípulo misionero con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Reina y soberana, hermosa oración, Diácono. Preciosa. Que es esa. Y además profunda la venas, porque está dirigida a la madre, que ella es la protectora y reina del pueblo dominicano. Y qué bueno cuando uno tiene un amor así hacia su madre. El pueblo dominicano siempre ha sido devoto, ¿verdad que sí? Claro. La verdad es que ahí ha quedado tanto y que se ha hecho evidente su participación, su intercesión en medio de todos nosotros. Y muchos de nosotros somos testigos de la riqueza que hemos recibido a través de su poderosa intercesión ante su hijo. Claro que sí. Y son muchas también, son muchas las familias que se han refugiado en la Virgen de la Alta Gracia a lo largo de los años, pidiendo precisamente intercesión, pidiendo al Señor que le ayude, que le sostenga por medio de la Virgen María, esa madre. Desde tiempos inmemoriales, cuando las familias, muchas veces que se han reunido en, qué sé yo, en la sala y han comenzado a orar a la madre, pidiendo esa intercesión poderosa de la madre. Y gracias a Dios hay un pueblo que tiene una espiritualidad fuerte y una espiritualidad mariana. Es por esa razón que ahora, en este 21 de enero, 21 de enero, el día de precepto, va a participar todos de la celebración de la Virgen de la Alta Gracia, pidiendo una gracia a nuestra madre, ella que intercede, y ella que ha tenido distintas apariciones, ella que ha pedido también que se ore y que se haga penitencia por el pueblo. Cada vez, en cada una de esas apariciones, siempre pide oración y pide que se rece y que se haga penitencia por los pecados del mundo. Y es precisamente eso. Recuerda lo que le dice la Virgencita a Bernaldez de Subirú, no te voy a hacer feliz en esta tierra, pero sí en la otra. No te voy a hacer feliz en este mundo, pero sí en el otro. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos un lugar especial que nos espera y entonces también seguro que la madre ahí intercede para que podamos ir nosotros a un lugar especial. Y esa oración que han compuesto los obispos, en el contexto lo va explicando todo y va pidiendo todas esas intercesiones. Pidámosle también a la madre que nos auxilie y yo siempre pongo también nuestro canal, nuestro medio de comunicación para que sea la madre de Dios que interceda y nos ayuda a llevar un contenido cada día de calidad y un contenido de amor y de solidaridad. Y también, diáconos, diáconos, perdón, lo importante es que las nuevas generaciones vayan aprendiendo también ese amor de la madre, ¿verdad que sí? Indudablemente, si nosotros como padres que tenemos esa labor de llevarle a nuestros hijos el valor de conocer quienes nos pueden ayudar y que con confianza podemos acercarnos. Indudablemente que invitar a nuestros hijos a que también esos valores de oración, de encuentro, de acercarse a utilizar los medios más eficaces que son la intercesión. Pues como usted decía al comienzo, Padre, que nos utilizan a nosotros para interceder. Imagínate el poder de la madre. Claro que sí. Mire como dice la oración. Ampara y defiende al pueblo dominicano que hoy te proclama su única reina y soberana. Su única reina y soberana. Y así se expresa realmente en esa oración tan profunda y tan hermosa para pedir esa intercesión de la Virgen María. La Virgen María también tiene unos dones extraordinarios. Recuerde que la principal devoción a Nuestra Señora de la Altagracia, la Virgen María, es imitar sus virtudes. Tener la fe así como ella tuvo, una fe con una confianza inquebrantable, una fe realmente que ha sido modelo de fe la Virgen María. Pero también ese servicio, esa capacidad de servicio que ha tenido la madre de Jesús. Sobre todo se ve cuando va a ver su prima Isabel que dura tres meses con ella sirviendo. Se ve ahí la capacidad de servicio. ¿Verdad que sí? Oiga, Padre, ese yo creo que es el estilo que nos invita a ella que también nosotros a vivir. De estar dispuesto, presto para saber que alguien tiene una necesidad y estar ahí con ella. También la Virgen María ha sido obediente a Dios. Nosotros estamos llamados también a tener fe, a ser servidores y a ser obedientes. Sobre todo cuando el ángel le dice, ahora es que hay el Egipto. Y entonces van para Egipto con el niño recién nacido. Y ella ha sido obediente. Y sobre todo cuando ha dicho, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí. ¿Quién dice así? Porque normalmente la gente dice que se haga según yo quiero. Sí, porque es la mejor manera. Sea para mí y no para favorecer al otro. Entonces lo importante es, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en mis proyectos, en mis pensamientos, en mi familia, en mi matrimonio. Eso es lo importante, que se haga tu voluntad. Porque haciendo tu voluntad, yo soy feliz. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias una vez más por estar ahí en tu pantalla, disfrutando y participando de todo este programa Pastores con Olor a Oveja. Hoy con nuestro querido diácono, Julián Agüero, que está hoy de invitado especial. Y estamos hablando y comentando distintos acontecimientos de la iglesia. Sobre todo, en este tiempo del año jubilar de Nuestra Señora de la Altagracia. Es con motivo de la coronación de la Virgen de la Altagracia, que fue el día 15 de agosto del 1922. Y ahora el 15 de agosto próximo del 2022, entonces se cumple 100 años, un centenario. También quería decirle, diácono, que el obispo Monseñor Jesús Castro Marte, obispo titular de Higüey, ha emitido una circular para motivar a peregrinar a Higüey. Pero una peregrinación con cuidado, con todo el protocolo requerido por haber en cada uno de los peregrinos. ¿Qué le parece? Una gran oportunidad para estar allí y poder, junto con todos nuestros hermanos, compartir ese momento apreciado. Claro, apreciado para aquellos que realmente lo quieran vivir, y vivir desde la óptica del corazón. Claro, porque mire, el año pasado, recuerdo yo, no se pudo entrar a la Basílica de Higüey. Y fueron muchas las gentes que quedaron con el deseo de peregrinar, tanto nacional como internacional. Yo recuerdo que un hermano mío, que es devoto a la Virgen, muy devoto, él fue a Higüey, saludó a la Virgen de la Puerta de Alante, la de Hierro, de lejos, y entonces se devolvió otra vez para Santo Domingo. Se devolvió otra vez para Santo Domingo. Y eso es lo importante, que nosotros podamos, este año, poder ir a Higüey, porque gracias a Dios, vamos a tener celebración en la Basílica. Oiga qué dice la circular de Jesús Castromante, obispo de Nuestra Señora de la Altagracia. Nota, una nota de prensa. En el marco de las celebraciones del año jubilar altagraciano, por la conmemoración del centenario de la coronación canónica, de la imagen de la Virgen de la Altagracia, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas al devoto pueblo dominicano. En cada año, que cada año se congreguen el santuario para las festividades del 21 de enero. Iniciando este día con el novenario de preparación a la celebración de la solemnidad en honor a Nuestra Reina y Protectora. Animamos, dice Jesús Castro, a las diferentes parroquias de las diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia y al pueblo cristiano en general a participar con el júbilo que caracteriza al creyente que transita por este mundo, confiado y esperando en la promesa de nuestro Dios Padre Celestial. Consciente de la situación sanitaria que vive el país por la ola de contagios provocados por el COVID-19 y sus variantes, se han tomado las medidas pertinentes para garantizar el discernimiento, el distanciamiento físico y así evitar las aglomeraciones. Además de seguir estrictamente los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud Pública y a asistencia social a los fines de ofrecer un ambiente seguro a los peregrinos. Para ingresar al interior de la basílica, se va a exigir la tarjeta de vacuna con las dosis requeridas o una prueba PCR negativa reciente para los no vacunados. Se tomará la temperatura. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. La cantidad de personas en el interior del templo será conforme a la permitida por las autoridades de salud pública. No se permitirán los campamentos en el área de los jardines de la basílica, entre otras medidas. Pedimos encarecidamente la colaboración de todos los que asistan a estas celebraciones con el cumplimiento del protocolo, pues como cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares. dice, llevemos a los pies de nuestra madre de la alta gracia las necesidades del pueblo dominicano para que ella continúe intercediendo y acompañándonos en todo en estos difíciles momentos que vive nuestro país y el mundo. bajo tu protección y amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Les bendice Jesús, Monseñor Jesús Castro, obispo de la Dios de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Igüey. ¿Qué le parece, Diácono? Está prudente, ¿verdad que sí? Mandando una circular así. Con toda la seguridad, cumpliendo con todos los requisitos, cumpliendo con el protocolo para que todos caminemos seguros. ¿Verdad que sí? Y que no seamos causa de que otros se contagien, sino sencillamente que todos vayamos, disfrutemos, pero con cuidado y protección. Entonces, reflexionando un poco sobre dicha nota de prensa, piden el protocolo, dice, para ingresar a la Basílica se exigirá la tarjeta de vacuna con las dosis requeridas, también la prueba de PCR negativo, el que no tiene las dosis, o sea, de una forma o de otra puede entrar, se tomará también la temperatura al principio, también dice que, dice también que el distanciamiento en todo momento, la cantidad de personas según el Ministerio de Salud Pública lo permitido, también dice que no se permitirán campamentos en el área de los sardines de la Basílica, usted ha visto cómo se pone eso en el campamento, ay caramba, eso se llena totalmente, hasta van y cocina por ahí, pero es magnífico, porque esa parte de la alegría que da el participar de estos momentos de visitar de visitar la Basílica en ese día de la celebración de nuestra Madre María con la vocación de la Alta Gracia. A mí me encanta cuando dice abajo, llevemos a los pies de nuestra Madre de la Alta Gracia las necesidades del pueblo dominicano para que ella continúe intercediendo y acompañándonos en estos difíciles momentos que vive nuestro país y el mundo, nuestro país y el mundo, por eso es importante. Por otro lado, diácono, tengo que decirle que hay un evento hermoso, una bendición por cielo, mar y tierra, el mismo 21 de enero a las, en la mañana va a estar la bendición en la Basílica de Higüey, perdón, la celebración 10 de la mañana y en la tarde, a las 3 de la tarde van a haber varios medios transmitiendo esa bendición. ¿En qué consiste esa bendición? Lo primero que te digo es que Monseñor Grullón está preparando con un equipo una comisión esa bendición para todo el país. Van a salir varios aviones desde distintas partes del país, van a llevar Santísimo Sacramento, la custodia, van a llevar también la imagen de la Virgen de la Virgen de la Altagracia y van a hacer un recorrido y desde el cielo van a bendecir nuestra nación. Pero, aparte de eso, los obispos en las diferentes diócesis van también a bendecir al pueblo dominicano desde diferentes puntos, sobre todo en las catedrales y algunos puntos que han elegido. Nuestro alzobispo, Monseñor Francisco Soria, ¿dónde va a estar? Estará en el aeropuerto de Higüero, ahí cerca de la Jacobo Macluta, ahí estará y desde ahí va a bendecir toda nuestra arquidiócesis y todo el país desde ese lugar y desde ese lugar también va a salir un helicóptero o una avioneta y también eso es cielo, mar y tierra y el mar ¿cómo va a ser? Pues van a salir algunos barcos y naves y yates con la custodia y van a ir por las costas de nuestro país y ahí van a ir bendiciendo también toda nuestra nación dominicana. En cada uno de esos aviones de los barcos va a ir un sacerdote y los obispos van a bendecir desde el lugar donde están. El de Higüey desde la Basílica, el de Santiago también desde Santiago y cada obispo va a bendecir desde el lugar donde están. Por eso pedimos a toda la población dominicana a prepararse para recibir esa bendición y hay un signo hermoso, es un pañuelo blanco pueden comprarlo en las diferentes diócesis y el que no tiene, el que no lo buscó nada, que levante un pañuelo es signo de paz y armonía y pidiendo a Dios que nos libre de esta pandemia y a la Virgen María que interceda por el pueblo dominicano. ¿Verdad, Diego? Es un momento de vocación importante para el pueblo dominicano y que no deje pasar de largo esas bendiciones. Estar ahí es decir, mírame María, aquí estoy con mi pañuelo, pidiendo tu intercesión por la salud de mi familia, por la salud de los que me rodean, por la salud de todos los seres humanos que están necesitados, en fin, por cualquier detalle que requieran en ese momento, pues, esa bendición que va a ser masiva de lo alto, de todos los lugares donde se le pide a Dios por la intercesión de nuestra Madre María será un derroche de manifestación de gracia, de paz, de bendiciones para todo aquello que están de manera adecuada esperando esa bendición y Dios se hace presente. Claro que sí, desde aquí nuestra bendición a todos ustedes, a la familia, a los matrimonios, a los hogares, para que la gracia y la bendición de Dios descienda sobre ustedes. Diácono, para que me ayude a Dios esa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Abrazos y bendiciones hasta una próxima ocasión. Dios se le bendiga. Amén.